Activador Antonia Aranda graba a Melissa Paredes en discreta pose, quiere marcar territorio. Antonia Aranda y Melissa Paredes pasan las últimas horas del año juntos, esta vez el activador captó a Melissa Paredes en una inusual pose dentro de la piscina donde prácticamente muestra todas sus curvas. Fue la misma Melissa Paredes quien colgó este video en su cuenta personal de Instagram, pero obviamente no estaba grabado por ella. ¿Será que Antonia Aranda quiere marcar territorio con este inusual video? Melissa Paredes se graba sola pero el gatito activador aparece en el reflejo de sus lentes. Melissa Paredes compartió un video en el que aparece tomando sol como parte de sus vacaciones, lo que nunca imaginó es que a pesar de que se ha venido grabando sola, un detalle en sus lentes daría pistas que estaría acompañada de Antonia Aranda, el popular bailarín conocido como el gatito activador quien sería su actual pareja. Pues en su reflejo se verifica claramente que el que está al lado de Melissa Paredes es Antonia Aranda, incluso Melissa Paredes hace son a sus lentes para que todo mundo sepa que está con él. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias.